La consejera electoral, Rixi Moncada, sostuvo que la autonomía de ese organismo ha sido violentada con la colita que le pusieron a la ampliación presupuestaria aprobada en el Congreso, donde le quitan la potestad de emitir pagos de forma directa. Ahora deberá hacerse bajo el sistema CIAFI en casa de gobierno, un hecho insólito, según la consejera, que pone en manos del Ejecutivo la administración de las elecciones, algo que el consejero, que el bien Aguirre, no comparte al indicar que es un nuevo mecanismo de pago que no afecta en nada al Consejo Nacional Electoral. Se abre una nueva polémica previo al proceso electoral del próximo 28 de noviembre, al solicitar a la consejera electoral, Rixi Moncada, al Congreso Nacional enmendar la disposición en el decreto del presupuesto complementario de las elecciones generales, donde se le autoriza al Poder Ejecutivo aprobar los cheques de las compras y contrataciones que realiza el Consejo Nacional Electoral. Las elecciones, si no se enmienda este artículo, las elecciones generales 2021 las dirige la presidencia de la República. ¿Qué van a hacer ustedes? Y este consejo queda como una caparazón, este consejo queda como un ente hueco, como un ente que va a llevar adelante todos los trámites administrativos, que va a asumir la responsabilidad por la firma de los contratos millonarios de toda la temática electoral en 90 días, pero que los pagos no tiene autoridad, no tiene autorización para hacerlo, sino que esos pagos se van a ordenar desde Casa Presidencial el día y la hora que Casa Presidencial lo estime. Moncada sostiene que esa disposición destruye la autonomía e independencia del máximo órgano electoral, ya que es inconstitucional, posición que la difiere el consejero Kelvin Aguirre. Este mecanismo de pago no limita la gestión del Consejo Nacional Electoral, no limita todos los procesos de selección y adjudicación, de contratación de bienes, servicios por parte del Consejo Nacional Electoral, sino que es un mecanismo, que ese fin da a todos los entes contralores para que sean auditables todos los pagos que se realizan, dejan una trazabilidad. El Congreso Nacional salió al paso de la denuncia de Moncada al asegurar que el decreto fue analizado por la comisión de dictamen, donde estaban los representantes de los partidos nacionales, liberales y del libre. Entonces, toda la administración le corresponde al Consejo Electoral, ellos hacen todo, todo. Simplemente mandan la orden de pago y finanzas pagas. Entonces, eso es inconstitucional. Entonces, por eso le digo que a ella le dijeron que estaba malo eso, entonces ella se puso a llorar. Pero estamos en campaña política, entonces se permite eso, ¿verdad? Y uno con mucho respeto viene y le dice, bueno, está en su derecho, pero no lo compartimos, ¿verdad? Porque las cosas se hicieron a través de una comisión de dictamen, donde estaban los representantes del Partido Liberal, los representantes del Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional. Y se aprobó el dictamen. Y después llega el Pleno del Congreso Nacional y se aprueba también con el voto de los liberales y con los votos de los libres. Y Nestrosa agregó que el CIAFI sigue los lineamientos establecidos en el artículo 355 de la Constitución, por lo que no es inconstitucional que realice los pagos.